Bueno, listo. Con esto terminamos. Ay, Agota. Ay, este seguro que es el señor Germán que se olvidó la llave. No sé dónde tiene la cabeza este hombre. Qué cosa, ¿eh? Hola. Venimos a la fiesta. ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? ¿A dónde van? ¿A qué? No. ¿Qué fiesta? De verdad, no entiendo por qué se enojó tanto porque lo inscribí en el estudio. Sí, no sé. Ludmila, ¿por qué no viniste acá con nosotras? Está bien, yo me divierto así. ¿Por qué no nos contás algo de tu vida? ¿Vos querés que me abra y que les cuente cosas de mí? Sí, así te conocemos. ¿Mis puntos débiles querés decir? No, a ver, por ejemplo, Ludmila, ¿qué cosas te gusta hacer a vos? Ay, ¿vos lo querés saber para usarlo en mi contra cuando nos peleemos? No, solamente queremos conocerte, saber algo de vos, algo de tu vida. Ay, chicas, como si no me conocieran. Yo soy Ludmila, una supernova. Debe ser algo para comerte un hambre. Permiso. Pero, Diego, ¿qué haces? Acabo de tu bolsillo. Vengo, vengo, vengo para avisarte. Pero, ¿avisarme? ¿Qué te puedo decir? No, no, vengo para avisarte de la fiesta. Pero si yo estoy... ¿Qué fiesta? Si yo estoy con mis amigas, tranquila. Bueno, pero, escúchame por decir... Diego, ¿no entiendes? No quiere ir. Eso, dejarnos en paz, sí. Ándate, no quiere verte. Escúchame, Violeta, por favor. Es que hay una fiesta en tu casa. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. ¿Qué es esto? ¿Lo ves? Alguien mandó en el último momento la dirección de la fiesta en un e-mail. ¡Marco! Ah, claro, te peleas conmigo y venís a una fiesta. No, vengo porque tengo algo que decirte. ¿Qué? Voy a intentar entrar al estudio. Estaba llamando porque me sacó de onda. ¿Tú lo organizaste? No, no sé qué es esto, León, de verdad. ¿Y ahí por qué no me contestabas? Perdón por molestarme. ¡León! ¡León! ¿Permiso, por mí? Milu, ¿qué es esto? Ay, si no sé qué es esto, te juro que no es tu papá. Tampoco sé. ¡Violeta! ¡Violeta! ¡Violeta!